Ahí va. ¿Cómo te llamas, hermano? Fernando García. ¿De dónde vienes? De El Salvador. ¿Y por qué te viniste para acá, para México? Ah, supuestamente para buscar una mejor vida, pero ya vimos que está duro. ¿Está duro? Sí. ¿Cuánto llevas viajando? Eh... Veinticuatro. Veinticuatro días. Veinticuatro días. Sí. ¿Y cómo está ahí adentro? Ah, está un desastre. Lodo, agua de... agua sucia, agua negra. Oye, ¿y te quieres ir a Estados Unidos a trabajar? Ah, esa es la meta. ¿Y qué harías allá? ¿En qué trabajarías allá? De lo que... de lo que Dios disponga, el trabajo que me pongo en el camino. ¿Pero para qué eres bueno? Nomás para saber. Ah. ¿Que sepan ellos que eres trabajador? En panaderías y construcciones. ¿Eres bueno haciendo pan? Sí. ¿Sí? Bueno. Suerte.